María, ¿pero qué te pasó en la espalda? ¿Pero qué me pasó? ¿De qué? Señora, ¿usted está bien? Pues, ¿se siente bien? ¿Por qué está pálida? ¿Pasó algo? No, todo está muy bien, no te preocupes. ¿Puedes ir a preparar algo de comer? Sí, con permiso. ¿Qué le pasó a tu mamá en la espalda? Tiene que ayudarnos. Un hombre malo le ha estado golpeando. Y usted es nuestra única esperanza. No, bueno, por supuesto. Y más en unas cosas tan difíciles como estas. Pero, ¿por qué tu mamá no me dice nada? Porque tenía miedo. Y ella dice que no le quiere contar a nadie. No, no hay nada que temer, Lucas. Nada. Conmigo están seguros. Están en un lugar seguro. ¿Sabes? Entonces, solamente necesito que me digas quién está lastimando a tu mamá. Su esposo. ¿Qué? Esto es un error. Mi marido es un hombre muy bueno. No es cierto. Yo he visto cómo la golpean repetidas veces. ¿Sabes qué? Eres un mentiroso y solamente quieres responsabilizar a mi marido de algo que no. ¿Y sabes qué? Él jamás ha ejercido bien en contra de nadie. Es verdad. Lleva semanas golpeando a mi mamá y cada vez se pone peor. Y por favor, créame. Usted no sabe lo capaz que es su esposo. Y no quiero perder a mi mamá. Hijo, si ya terminaste de comer, llévate el plato a la cocina y lo lavas, por favor. Sí, mamá. Ay, maldito mucoso. Mira lo que hiciste. Fíjate, demonios. No estás en tu pueblo para andar corriendo como animalito, ¿eh? Lo siento mucho, señor. Perdonista. Ay, perdón, perdón. Es lo único que sabe decir perdón. ¿Sabes qué? Te voy a enseñar a decir... Pero, señor Raúl, déjelo. Es un niño. Ya le dijo que fue un accidente. ¿Sabes cuál fue el accidente? Haberlos dejado entrar a mi casa. Si allá afuera se quieren comportar como animales, no es mi problema. Pero aquí se comportan como gente decente, gente civilizada. Ay, pero, señor Raúl... ¡Ya cállate! ¿Sabes qué? Pensándolo bien. Te voy a enseñar a hablar solamente cuando se te ordena. Ven para acá. No, señor Raúl, no. No, señor Raúl, no, por favor, no. Ya cállate, ya, déjale gritar. Ay, no, por favor. ¡Ya cállate! ¿Qué? ¿No entiendes que no hables? ¡Ay! Y a ver si con eso aprendes cuál es tu lugar, ¿eh? Y tú, maldito mocoso. Esto que viste... No es nada comparado con lo que le puedo hacer a tu madre. Y cuidadito y se les ocurra contarle a alguien que si no mal recuerdo, ustedes están aquí de ilegales. Y con una sola llamada, puedo hacer que los devuelvan a su horrible país. Así que... Te callas. ¡Entendido! Por eso usted es la única que puede... Que puede detener a su marido. ¿Sabes qué? Eso es imposible. A ver, dime, ¿tienes pruebas de eso? ¿Su espalda? ¿Qué más prueba que esa? Eso no es suficiente. Ustedes pudieron hacer ese truco. Y eso es un plan muy maquiavélico, ¿eh? ¿Plan? ¿Plan para qué? ¿Para entender a mi mamá? Por favor, tiene que creerme. No, no te voy a creer absolutamente nada. Mira, mi marido los ha tratado muy bien. Y los ha apoyado desde el primer día que llegaron a esta casa. Lo que ustedes quieren es acabar con mi matrimonio. Pero... Es que... ¡Pero nada! ¿Y sabes qué? Es la primera y la última vez que se habla de este tema. Y si mencionas algo, tú y tu mamá se van de mi casa. ¿Me entendiste? Oye, mi amor. Quiero hacerte una pregunta. ¿De pura casualidad sabes qué le pasó a María en la espalda? No, no tengo la menor idea que le había pasado algo. Es grave, ¿o qué? Pues sí. Tiene moretones y heridas, como si alguien la estuviera go... Pues no, no tengo la menor idea. Es que, ¿sabes qué? De verdad me preocupa. Y creo que deberíamos de hablar con ella. Decirle que cuenta con nuestro apoyo y que está en un lugar seguro. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Mira, te lo digo en serio. ¿Para qué? Tú tienes que entender que esa gente no es igual a nosotros. Ajá, no, entonces, ¿cómo son? ¿Qué tienen de diferente? ¿Qué tienen de diferente? ¡Que son bestias! Eso es lo que querías escuchar. Eso son, bestias. ¿Eh? Es gente que viene de un país violento. Están acostumbrados a eso. Seguramente esa mujer se va a acostar con algún pelafistán. Malviviente, le quiso robar y la golpeó. ¿Sabes qué? Nada más te recuerdo que yo también vengo de otro país. Ah, sí, pero tú eres completamente diferente porque desde que eres mi esposa, ¿eh? Tú tienes papeles, estás nacionalizada, te aprendiste a comportar, eres una persona decente. ¿Sabes qué? Eso no tiene absolutamente nada que ver. Y yo conozco a María desde hace muchos años. Y ella no haría ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? Estoy hasta acá de María y su engendito. Lo mejor que podemos hacer es poner distancia entre ellos y nosotros. Por mí, ellos pueden desaparecer del planeta, que realmente no me importa. ¿Sabes qué? Yo sé que los quieres mucho. Sobre todo al monigotito ese. Pero ya bastante hacemos con dejarlos vivir entre nosotros, ¿eh? Así que por favor, ya párale a tu rollita. Yo ya estoy harto con permiso. ¿Por qué lo hiciste? Hijo, por favor, vete. ¿Creeiste que no me iba a dar cuenta o qué? Señor, yo no sé de qué me está hablando. Mira, no me vengas con estupideces, que sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Cuidadito, dirás una sola palabra. Les escuché gritos y quiero saber qué es lo que está pasando. Mi amor, no pasa nada. Lo que pasa es que, pues, mira, yo me quedé muy preocupado con lo que hablamos hace ratito. Entonces, pues, yo vine a hablar con María para decirle que puede estar aquí en la casa y sentirse apoyada, segura, que nosotros la vamos a proteger. ¿Seguro? ¿Verdad, María? ¿Qué haces? No tiene nada que preocuparte, mi amor. Mira, ¿sabes qué? Deberías de tomarte el día libre e irte a un spa que te den un masaje, sentirte apapachada. Y aquí nosotros nos la arreglamos y te esperamos esta noche. ¿Qué te parece? María, sabes que puedes decirme cualquier cosa, ¿verdad? Sí, señora. Que le vaya muy bien. Bueno, mi amor, cuídate mucho. Te amo, ¿eh? Ahora sí. Explícame por qué lo hiciste. Señor, le juro que yo no sé nada. ¿Entonces por qué tengo a mi mujer respirándome aquí en la nuca con todo lo que pasó entre nosotros, eh? ¿Sabes qué? Ahora sí te voy a enseñar a respetarme como debe de ser. ¡Ya! ¡Suéltame, papá! Hijo, por favor, vete. ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estoy harto! Y no voy a dejar que le pongas un dedo encima. ¿Sabes qué me gozó del demonio? Pero te voy a enseñar a respetar a tus mayores. ¡Por favor, déjalo! ¡Suéltame! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tanto alboroto hay aquí? No, 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 mi amor, estábamos jugando. ¿Verdad? Ya sabes que me gustan los niños. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Este, ¿qué pasó? ¿Por qué regresaste? ¿No ibas a ir al spa? Pues sí, pero se me olvidaron las llaves de la camioneta. Sí, creo que las dejaste en el tocador de la recámara. ¿Todo está bien aquí? Sí, ya te dije, estábamos jugando. ¿Verdad? ¿Me las puedes traer? ¿Por favor? ¿Está todo bien? Sí, señora. ¿Lucas? ¿Lucas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Aquí están tus llaves, mi amor. Regreso en un ratito. Ok, amor, cuídate. Espero que no hayan abierto el hocico. Me tienen harto ustedes dos. Hoy mismo voy a hacer que los deporten a su mugroso país. Pero antes, antes me voy a divertir contigo para que me pagues todas las que me has hecho. ¡Tú no vas a hacer nada! ¿Amor? No puedo creer que hayas sido capaz de hacer todas estas atrocidades. ¿Pero de qué estás hablando? Todo esto es parte de una broma, ¿verdad? ¿Ah, sí? Para ti la violencia, la manipulación y someter a una familia es solamente una broma. ¿Pero de qué estás hablando? Amor, tú sabes que yo soy incapaz de hacer todo eso que estás diciendo. Yo soy tu marido. No, eres un monstruo. Y no sé cómo fui capaz de defenderte tanto tiempo. Oficial, a él es al que tiene que arrestar. Sí, señora. No, 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 no. Espérate. A los que tienen que detener son a ellos, que son los inmigrantes ilegales. ¡Cállate! Porque tú solamente eres un mantenido. ¿Sí? Tú me diste a mí los papeles, pero yo te di poder y te di dinero. Nunca lo olvides. Lléveselo, por favor. Sí, señora. Eso, por favor. Guárguenme. ¿Están bien? Señora Carmen, muchas gracias. Quiero pedirles una disculpa por no haberlos escuchado antes ni haberles creído. De haberlo hecho, nada de esto hubiera pasado. ¿Sabe que usted no tuvo la culpa de nada? Fue su marido el que tuvo la culpa de todo esto. Bueno, tenemos una ventaja y es que él ya no va a regresar. ¿Y saben qué? Me voy a hacer cargo de arreglarle los papeles a ustedes. ¿De verdad? Claro, por supuesto. ¡Ahora! 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 Gracias.